...del equipo de los Leones de León, que hasta ahora en sus primeras dos aperturas no ha logrado hacer el trabajo. La línea metió el guante y se le salió la pelota. El tiro lo van a esperar, el segundo va hacia Ramón Marcelino. En tres carreras a León, pero el relevo fue el que terminó siendo castigado. Y aquí le abren con imparable a Santos Arkin hacia el jardín central, Yandy Dutron. Con anticipación muchos no se preparan a conciencia. Se fue el corredor, lo van a esperar en la segunda base a Yandy Dutron. Va a pasar a ser el designado de este conjunto lanzamiento, que le quedó cómodo para hacer el disparo. Le he hecho utilizar demasiados lanzamientos para poder sacar Inning. Sí. El batazo, no puede atraparla Cristian Moreno, allá va para la tercera base. El tiro de tercera, lo van a esperar. Quieto en tercera base. Sí. Porque fue un bombito lo que salió ahí, que no pudo atrapar Cristian Moreno. Trata de rectificar Cristian Moreno, se percata, obviamente Campbell no es un corredor muy rápido. Y tuvo chance para sacar el out, si ha sido un disparo más, obviamente más certero a la tercera base. Un roletazo acá podría sacarlo del problema, al derecho de los indios. El batazo, allá va el batazo, en territorio bueno, se extiende. Ya notó Darrell, mandaron a Ofilio hacia la goma. Y va a notar la carrera número dos, doblete empujador de Adrián Moreno. Estaba cargado Marcelino hacia el jardín central. Gracias por dar, nos envíe una fotografía también. Profundo el batazo, largo, 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 largo. Y se quedó con la pelota Ramón Marcelino. Con efectividad y cantidad de ponches, el equipo de los Leones es el mejor equipo. Aquí conecta el primer imparable, Winston Dávila. Entre Picheo y Picheo. La línea encima de la segunda base, va de imparable. El corredor de la primera base se va a largar hasta la tercera base. Y llega a la tercera base, Winston Dávila. Moreno bateando, no hay outs. La línea encima del primer avance, va de hit. Alota Winston Dávila, el corredor Víctor Muñoz. Va a llegar hasta la tercera base y Cristian Moreno. Llega a la segunda base, se va de Víctor Muñoz. Se viene, el tiro es malo. El tiro va ahora a la tercera base, mete la bola en el jardín izquierdo. Se incorpora Cristian Moreno y va a notar la número tres. Qué manera. Hablábamos de aprovechar las oportunidades y acá Cristian Moreno da una clase prácticamente de cómo hacerlo. Pero el avance tercero es por el error en el disparo y después el avance ajón también. Otro error en tiro que metió la bola en el jardín izquierdo. Para Cristian Moreno. Ahí está, banda contraria, encima de la primera base del equipo de los Leones. Ahí va la pelota, se extiende al territorio de foul. Allá la va a buscar Jandy Dutron. Sí, es que decíamos no había tenido buenas presentaciones en cada una de sus aperturas. Ruta 63, lo ponen fuera. De 1-0, se basó por el error. El short stop, la conexión. Coy de Picheo. Tirándole al tercero, José Rosario, se ponchó. Tirándole al tercero, se mantiene en el montículo Alexis Lara. Y aquí golpea. Montiel corriendo en primera base. Puede ser para dos. 5-4-3, el doble play. Julio César Torres, los dos son Julio César. Fuerte la conexión. Ya había pasado cuando lo buscó Darrell Campbell. Y la desvió hacia el lado del jardín izquierdo. Y matazo que se va de imparable hacia el jardín central. El corredor lo mandaron a la tercera base. Se va en tercera. Quieto. Y le vuelve a conectar el imparable Winston Dávila. La línea que va de imparable. Allá va para la tercera base. El tiro va a ser de regreso al cuadro. Nada más. Imparable empujador de carrera de Víctor Muñoz. En la parte alta del cuarto inning. El fly. A ver, el catcher. El catcher. Que atrapó la bola. Solid el matazo. Solid a la conexión. A ese no le puede llegar Ramón Marcelino. Y va a llegar a la segunda base. Tranquilo de pie. Bueno, los tigres agregaron una carrera más. Ocho a dos. Este es el partido. Pierde la bola. Pichado descontrolado de Santos. Arquín. La conexión es por la segunda base. Va a notar 2. Hay Britton tranquilito desde la tercera base. Con el matazo de Leonardo Ortiz. Al que ponen fuera. Se apresura y se presiona a Arquín. Así el matazo fue contundente. Escuchando la transmisión. La línea que se va de imparable. A Jardín Izquierdo. Pero ahí está Marcelino. Estaba jugando un tanto corto. Partido envía saludos a su hermano Edwin Pichardo. La línea que se va de imparable. Hacia el Jardín Izquierdo. Ya se pactó el juego. Anota desde la tercera base. Voy a parado de play en el infil del equipo del Boer. La línea que se va de imparable. Hacia el Jardín Central. Detiene al Colón. La tercera base pierde la bola. El jardinero central titubea. Ahí el tiro va a ir. A la tercera cerida hacia la goma. El batazo que se queda con él. Arranca hacia el home play. Y va a anotar la carrera número seis. En las piernas de Arnold Rizzo. Por la segunda. Ahí está el de Pinoza con Edgar Montiel por la ruta 43. Se termina la bateada pero productiva para el equipo de los León de León que anota en cuatro carreras. Y ahora están ganando seis a cuatro a los Indios del Boer. Todavía quedan varias bateadas en este desafío. Montiel en primera base. Le tiró al tercero. Novoa se va ponchado del 3-0 hoy. Del tren del norte. Largo el batazo allá por el jardín derecho. Allá vamos buscando el jardinero derecho. Lo puede. La pelota es territorio fair. Se va del otro lado y va a hacer un doble. Pico y se fue del otro lado. Doble, doble, doble para Lázaro Hernández. Lo golpeó. Fíjate que eso fue de carambola. Mirá porque dio en el brazo de Winton Dávila y después fue a parar a la manzana de Adán. Bases llenas. Le tiró al tercero. Se ponchó. Están en sintonía del canal cuatro. Echó bajito malo. Cuatro malos consecutivos. Y desde tercera base va a anotar la número 5. Edgar Montiel. Y sigue la base llena. Pase por bolas para Hilton Calderón. Se faltan, Leonardo. Ese machucón. Martínez. Con el tiro al inicial. Y sale de la complicación. No puede atrapar esa pelota. Lázaro Hernández se va de imparable. Su tercero imparable para Emanuel Mesa del partido. Están saliendo los muchachos. Largo el batazo. Largo, 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 largo. La pelota se fue. De un balón. Picó y se fue del otro lado. Doble. Aquí no hay out de revisar. Y con tres y dos. Batazo que se fue de imparable. Anotó el de tercero. El de segunda lo detiene. A Hans Wilson. El fly. Nuevamente en el infil ese fly. Montiel. El batazo. A ver si alguien le puede llegar. Le llegó el jardinero central. Ha ido completamente el pichado de relevo. Tanto el abridor como el de relevo. Le tiró al tercero Moreno. Podría ir. Ya se fue Isaac Silva. De hecho el poder tenía... Bueno, ya tenía los ocho con Lázaro Hernández. Pero hoy ya le dieron de baja a Isaac Silva. En primera base. Por la tercera base. Se fue el cordón para la tercera. Se metió a la tercera base. Siguió Mar Joseph hasta tercera. Y ahí me he encontrado Emanuel. Atraparon. Ahora se viene... A ninguno de los dos. El Galmontiel estaba pendiente también de Mar Joseph. Queriendo que... Inteligente el trabajo de Joseph. Ahí está. Tratando de aprovechar esa situación. Lo atraparon despegado. Revierte una situación complicada para León. Y después él se va tranquilo. Sí. Y cuando le pasa al catcher. Se repliega a la tercera base. Mar Joseph. Batazo que cayó de imparable. Y van a anotar los dos. La carrera ocho y nueve del equipo de los Leones de León. Imparable. Estando vendiendo en otro lado. Pero en su gran mayoría los abridores extranjeros están saliendo temprano de juego. Pase por bola acá. Entonces para allí Andy de otro. Le tiró al tercero. Se ponchó Darrell. El batazo que va de imparable. elevado, largo, ese batazo profundo. Largo, largo. La pelota se estrelló contra la barda. El corredor. De la primera base. Lo mandaron a la goma. El tiro es desviado. Y anota. Desde la primera base. La línea que atrapa. A Abel Moreno. Hacia el home play. Aquí le rebate el imparable prácticamente. A Víctor Muñoz. Cantado el tercero. Hilda Ríos también reporta la sintonía. Fiel seguidora del equipo del Boer. Están forzando ahí en la tercera base. Y que ya el Boer está en su última oportunidad del desafío. Con una buena tanda. Cuarto, quinto y sexto bat. Edgar Montiel, Melvin Novoa y Lázaro Hernández. Bateando aquí. Ya está fallando Edgar Montiel para el primer lado del línea. El Boer ha dejado también bases llenas en determinados momentos. En el momento del partido. El patrullero derecho atrapa la bola. Los siguientes partidos de la pelota profesional. De momento mañana tienen un compromiso. Le tiró al tercero. Se acabó el partido.